Los cuerpos de Firia Saruzzi y Lili Pérez ya llegaron a Buenos Aires, fueron enterrados en el cementerio de La Tablada, que pertenece a la AMIA, y esto va a ser solo de manera transitoria. El miércoles próximo, en principio, partirían hacia Israel. Se ha confirmado desde el área de prensa de AMIA que se procedió de acuerdo con los ritos judíos. La asociación mutual brindó el servicio y se respetaron todos los rituales que establece la ley judía al momento del fallecimiento de una persona que pertenece a la comunidad. Después van a ser llevados a Buenos Aires, entonces, y su destino final, por supuesto, es Israel. Pero vamos a volver a la figura de este hombre tan controvertida, de la cual venimos hablando desde hace ya un tiempo, sobre todo desde el sábado, cuando lo detuvieron. Exactamente. Bueno, ayer se le dio a conocer una nueva imputación en cuanto a la muerte de su tía, porque la fiscal, al ya realizar los resultados y tener en mano los resultados de la necropsia, y los mismos arrojaron que la tía había fallecido a causa de tres disparos y que una de las armas que estaban en el lugar donde estaba Nicolás Gil Pérez pertenecía justamente a una de las balas que había dado contra el cuerpo de la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!